Así es, estamos en la zona de Provincias Unidas al 2700, una quema que comenzó hace por lo menos una hora, una hora y media aproximadamente y nos confirmaban que en el día de hoy son aproximadamente 330 kilos, pero que se va a llegar a los mil kilos de incineración de droga entre la jornada de hoy y la jornada de mañana. Vamos a pedirle más detalles justamente al Ministro de Seguridad, Jorge Laña, y también está con nosotros el Intendente de Rosario. Laña, Buen Mediodía, ¿qué significa esta quema? Decíamos la primera, ¿no? Desde que ha comenzado la pandemia. ¿Cómo le va, Buen Mediodía? Sí, la verdad que allá del simbolismo que tiene de destruir 1149 kilos de marihuana y 60 kilos de cocaína, fruto del trabajo de distintas fuerzas provinciales y federales, estaban bajo la jurisdicción del juez Carlos Berabarros y de su secretario Hernán Flores. Hay todo un trabajo previo que no es fácil llegar a hoy, de clasificación, porque son varias causas. Hay que dejar muestras, en fin. Nosotros necesitábamos vaciar nuestros depósitos porque incluía un gran riesgo el dispendio de hombres para su custodia, bueno, el riesgo de que pudiera haber algún ataque contra ello. Hace 20 días quemamos 400 kilos de marihuana en Bulón, en la provincia de Buenos Aires, bajo la orden del doctor Bailaque. Y bueno, nos pusimos a trabajar al día siguiente con Pablo en la necesidad de hacerlo aquí, y le agradezco enormemente eso porque, ¿te imaginás que trasladar droga a Buenos Aires hubo que hacer un convoy con varios vehículos, vehículos señuelos, trasladamos 400 kilos de droga, con lo que conlleva hacer el viaje en una autopista, y era muy, muy importante para la seguridad hacerlo aquí. Así que mi agradecimiento a Pablo por eso y al juez por la celeridad que tuvo. Le quería preguntar con respecto al valor que puede tener toda esta droga que hoy se está incinerando porque, bueno, parece que se están trasladando lingotes de oro y es justamente, bueno, cocaína y marihuana que hoy es, digamos, dentro del mercado ilegal, un bien muy preciado. ¿Hay una idea de qué volumen de dinero podría ser esto? No, no me animo a decírtelo, pero bueno, hay sectores donde la cocaína, el gramo se vende a 4.000 pesos. Después hay procesos de corte, hay cocaína de máxima pureza que termina en 4 o 5 cortes. No conozco lo que vale la marihuana, pero hay distintos también precios, pero es una suma incalculable. Más de 1.000 kilos de marihuana es una suma incalculable. Es un golpe muy fuerte a los narco-delincuentes. Y bueno, estamos, este simbolismo vale para el nuevo enfoque que le estamos dando a la lucha contra el delito complejo, con el intendente, con las fuerzas nacionales. Entonces, esperemos que hace tres días que empezaron estos nuevos diseños de encarar no solo lo que pasa en la calle, sino lo que pasa con el delito, con el lavado. Y bueno, estamos esperanzados, vamos a hacer evaluaciones semanales en la mesa de seguridad local con Pablo y con las fuerzas nacionales y el ministerio. Bueno, y esperemos que el rosarino empiece a ver pronto el cambio que requiere a grito. El intendente, cuando usted ve la destrucción de esta droga, empieza a visorar una Rosario distinta, con la llegada de estos 575 agentes de las fuerzas federales, quema de droga, que hoy sabemos que es uno de los principales delitos que están asociados a los casi 180 crímenes que hay en el departamento de Rosario. En esto, como decía Jorge, trabajar en todos los planos y todos los niveles. Este procedimiento alivia la custodia, alivia gente que estaba destinada a la custodia y alivia también la necesidad de un traslado porque lo estamos haciendo en Rosario, en nuestro cementerio municipal. Y creo que son todos los planos en los que hay que trabajar. En la contundencia frente a lo que se incauta y la destrucción de forma transparente, para que nadie tenga dudas dónde termina esto. En la prevención en los hechos criminales que se producen en nuestros barrios. Y también, Helen, en todo lo que tiene que ver con el lavado, con el beneficio económico, porque a veces es un costado que tiene demasiada aceptación social porque no se lo vincula al hecho que genera. Entonces tenemos repudio por los homicidios, pero a veces no tanto repudio por ese aprovechamiento. Creo que en todos estos planos es donde esperamos resultados más fuertes. Le agradecemos mucho a los dos. Maxi y Sonia, imagínate, bueno, este es un trabajo claramente que lo están llevando adelante entre la provincia de Santa Fe, las autoridades de la ciudad de Rosario, la municipalidad concretamente, y fuerzas federales que también estuvieron quemando a primera hora 80 kilos también de droga. Este operativo que comenzó hoy y que va a continuar mañana para llegar finalmente a estos mil y un poquito más de incineración de cocaína y marihuana aquí desde el cementerio La Piedad. Bien, Belén. Bueno, una gran cantidad de kilos, marihuana, cocaína. La verdad que sorprende ver en el crematorio de un cementerio que queme en droga, utilizado para esta otra función, pero me parece un gesto también de transparencia, ¿no? Sí, bueno, es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Sí, sí. Hemos mostrado otros operativos tiempo atrás que también se realizaron en crematorios en distintos puntos del país, incluso como decía el ministro. Pero, bueno, esto se hace aquí en Rosario. La pregunta de todo el mundo, tanto allanamiento, tanto operativo, dónde va la droga, bueno, queda en depósitos. Pero, como decían, también es de alto riesgo. Primero, porque puede provocar algún incendio, ¿no?, por la rápida combustión. Y segundo, porque hay que cuidarlo celosamente, porque las bandas narcos pueden incluso tomar ese tipo de depósitos. Entonces, lo más sano, menos peligroso, es incinerarlos de esta forma, como se está realizando, ¿no?, en el crematorio del cementerio de Rosario. Bien, Belén, nos mantenemos en contacto. Sí, sin duda, y acelerar las cuestiones burocráticas para que esto se pueda hacer cuanto antes, ¿no?, que esto es lo que decía también el ministro. Me quiero sacar esta responsabilidad de encima y que nadie se vaya a tentar, ¿no?, con llevarse alguno de estos panes. Puede pasar.